Andi, Andi esta, Vía Rica Corazón Enamorada estoy, una tira mujer Y ya no se que hacer, cuando tu no estas junto a mi Este tonto corazón, mi tonto corazón No quiere latir, cuando tu estas lejos de mi No se lo que me pasa, que solo pienso en ti No se que me habras hecho, llorando hasta ahí por ti No se lo que me pasa, no puedo vivir sin ti No se lo que yo tengo, lo puedo por ti No se lo que me pasa, no se que me habras hecho No se lo que tengo, que solo pienso en ti Y nos vamos a Puerto Bermúdez, Unión Siria, Ciudad Constitución El Dorado, Yanayacu, Zúngaro, el 86 y Pucatpa Enamorada estoy, de ti linda mujer Y ya no se que hacer, cuando tu no estas junto a mi Este tonto corazón, mi tonto corazón Ya no quiere latir, cuando tu estas lejos de mi No se lo que me pasa, que solo pienso en ti No se que me habras hecho, llorando hasta ahí por ti No se lo que me pasa, no puedo vivir sin ti No se lo que yo tengo, lo juro por ti No se lo que me pasa, que solo pienso en ti No se que me habras hecho, llorando hasta ahí por ti No se lo que me pasa, no puedo vivir sin ti No se lo que yo tengo, lo juro por ti Y nos vamos con Manny, Manny está No se lo que yo tengo, lo juro por ti